Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Ay, no lo sé Si la riega el pedaño O se embriaga mi olvido Si alguna vez tu amada No tiene amores motivo Aquí es donde ustedes cantan Ay, 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 amor Es la rosa que me da cara Eres el sueño de mi soledad Un metal boy azul Único y celebrar mi vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de bandera Un espacio de luz Que solo llenas tu amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos Un beso más profundo De que se ahoga en un gemido Te regalo el otoño De entre abril y junio Un rayo de ilusiones Y un corazón al desnudo Y como dice Ay, 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 amor Eres la rosa que me da cara Eres el sueño de mi soledad Un letargo un letargo Un eclipse de bandera Mi vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de bandera Y celebrar un espacio de luz Que solo llenas tu amor Ay, 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 amor Tú eres la rosa que me da cara Eres el sueño de mi soledad Un letargo un azul Un eclipse de bandera Mi vida Ay, 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 amor Tú soy satélite y tú eres mi sol Un universo de bandera Y celebrar un espacio de luz Que solo llenas tu amor Y celebrar un espacio de luz Muchas gracias Muchos танarios Muchos 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 Lynn 求